Canarias 2.0 Primer encuentro Profeta en tu Tierra Spin Up, un impulso para los investigadores de las islas Arona Crea, formación de robótica y electrónica para jóvenes Proyecto Antares patrocina este programa Profeta en tu Tierra visibiliza historias ejemplares Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo Partiendo de eso y de la realidad visible en los informativos Un día este profesor, Ricardo Cubas, tuvo una idea Hablando con mi hijo, diciendo, bueno, en esto de ver las noticias Y él siempre me decía que había solo desgracia Entonces la idea, yo estoy en el aula y bueno Siempre trata uno de diseñar situaciones de aprendizaje Que relacionen con la problemática social Y la idea era llenar un poco las noticias y el mundo De buenos ejemplos y buenas personas Que son al final el motor del mundo De esta forma decidió plasmar ese objetivo en un proyecto llamado Profeta en tu Tierra Implicando a centros de educación de la isla de Tenerife Los alumnos eligieron a personas de su entorno Destacadas o referentes en ámbitos como la cultura El deporte, un determinado oficio o con historias de superación personal Estas personas serían los profetas elegidos Una vez localizados los profetas en tu tierra Comenzamos a buscar en páginas web información sobre ellos En algunos casos encontramos bastante Sin embargo en otros no encontramos ningún tipo de datos sobre ellos No obstante estudiamos sus oficios, campos de actuación, lugares y épocas en las que vivieron Ellos han llevado el proyecto y lo han relacionado con todas sus potencialidades Y desde la radio escolar, el vídeo, el croma, la robótica, el lenguaje computacional Pues todos ellos han hecho su parte, lo han llevado a su campo, a su fortaleza Y bueno, nos van a mostrar cómo han desarrollado el proyecto A principios del mes de abril el Magma Art y congresos de Adeje Acogió el primer encuentro de proyectos de profeta en tu tierra Se dieron cita a siete centros de la isla Que presentaron sus proyectos que con forma de noticia Ponían el centro de atención en los profetas El Cabildo de Tenerife a través del área Tenerife 2030 e Intech Tenerife Han apostado por este proyecto En el fomento del uso y acercamiento a las tecnologías de la información y la comunicación Y de los valores y actitudes ante un reto Nosotros desde Intech Tenerife la verdad que muy contentos Y muy contentas de poder poner nuestro pequeño grano de arena En que estos proyectos salgan porque evidentemente pues todo lo que hemos visto hoy aquí Especialmente pues el trabajo, la dedicación y lo que se lo han preparado los chicos y las chicas Pues la verdad es que para nosotros es un premio poder trabajar en esto que al final es lo que nos gusta Tenerife 2030 no para, Intech Tenerife tampoco Y al final lo que hacemos con el inicio de esta nueva actividad como digo Denominada Profeta en tu Tierra es seguir trabajando con retos Seguir trabajando con la comunidad educativa, con los niños desde edades muy tempranas A la hora de que ellos tengan acceso a las tecnologías de la información y la comunicación Utilizando herramientas que ponemos a disposición de ellos a través de este proyecto Pero quizá lo importante es todo el fomento en valores y en actitudes ante los retos de los niños El trabajo en equipo, la búsqueda de la información, el contacto con la sociedad y con la ciudadanía Plasmar esa información que ellos han recopilado y que han sido capaces de estructurar Y de presentarnos hoy aquí en un proyecto como este para nosotros es muy importante Habituar a los niños a que empiecen a funcionar de otra manera A asumir los retos y buscar soluciones innovadoras, creativas y basadas en el talento que sin duda tienen las nuevas generaciones A través de la búsqueda de los profetas y en la elaboración de los productos audiovisuales El proyecto pretende fomentar el trabajo cooperativo y en equipo La creatividad, el uso de las herramientas TICS, metodologías activas o el respeto a las historias de otros Los alumnos participantes hicieron balance de lo aprendido en este trabajo Esfuerzo, sacrificio y dedicación En común entre todos los profetas en tu tierra es que nunca se han rendido por lograr sus sueños y todos los han conseguido La empatía, nos han ayudado a ponernos en sus zapatos y ellos en los nuestros Nos ha encantado realizar este trabajo porque hemos podido descubrir a gente con unos super talentos Consejos de vida de Mónica, pues que vivan la vida a tope, que no dejen de vivirla y que siempre hay tiempo para todo Después de este primer encuentro, Profeta en tu tierra sigue su andadura Buscando visualizar ejemplos de vidas cercanos, capaces de transformar el mundo Como dice el dicho, nadie es profeta en tu tierra, nosotros queremos acabar con ese dicho Creo que tenemos muy buena gente alrededor Unas con reconocimiento social, otras sin ellos Y lo que queremos es rodearlo a los alumnados, que conozcan su historia, que los entrevisten Que tengan un contacto ya sea directo, ya sea virtual Pero que puedan contactar y de esa manera nutrirse de esos grandes ejemplos para que sean mejores personas en el futuro Investigación innovadora en Canarias El programa de transferencia de conocimiento Agustín de Betancourt es ya una realidad Una inversión de casi dos millones de euros ha permitido contratar a decenas de investigadores, doctores y tecnólogos Para que desarrollen sus proyectos de investigación en Tenerife Se trata de proyectos innovadores que servirán para potenciar el tejido empresarial de la isla Con transferencia de conocimientos a la sociedad y capaces de desarrollar economía y empleo Muchos de estos proyectos están enmarcados en el ámbito de la medicina y la salud La doctora Laura Sayas lidera un proyecto para buscar nuevas dianas terapéuticas Y nuevas moléculas protectoras de la enfermedad del Alzheimer En su laboratorio del Instituto de Tecnologías Biomédicas de la Universidad de La Laguna Analiza cómo bloquear la proteína TAUS Culpable de la propagación de esta enfermedad que padecen 16.000 personas en Canarias El objetivo sería intentar evitar que se produjera la enfermedad, prevenirla Pero como eso todavía no podemos hacerlo, pues al menos es retrasar el proceso de manera temprana La enfermedad de Alzheimer lo que es es una enfermedad neurodegenerativa Y esto consiste en que se produce una muerte progresiva de las neuronas De manera, digamos, gradual a medida que las personas envejecen Es decir, el principal factor de riesgo es el envejecimiento Encontramos un nuevo mecanismo molecular de salida de la proteína TAUS de las neuronas Entonces el objetivo de nuestro proyecto es intentar bloquear esta salida o esta liberación de TAUS Para bloquear o retrasar lo que es la propagación de la enfermedad ¿Y por qué es esto importante? Porque la enfermedad de Alzheimer no tiene cura El investigador Diego Luis estudia otro trastorno neurodegenerativo La enfermedad de Huntington, que provoca deterioro cognitivo, movimientos involuntarios o trastorno de la conducta Busca un tratamiento que permita reducir la proteína defectuosa que causa esta enfermedad Es una enfermedad que progresa de forma inexorable Y progresivamente discapacita a la persona que la padece Esto es el cuerpo estriado de una persona sana que no tiene la enfermedad Y aquí se ha reducido completamente como consecuencia de la degeneración de las neuronas de esa zona del cerebro Nosotros buscamos compuestos que traten de potenciar esta capacidad por parte de la neurona Y a la vez no tenga efectos secundarios y desde un punto de vista molecular Que no afecte a la jantintina normal Ateneri López es otra investigadora del programa Agustín de Betancur En su proyecto busca nuevos fármacos más eficaces para combatir dos enfermedades tropicales Que afectan a millones de personas en todo el mundo Mi proyecto está enfocado a la búsqueda de nuevos compuestos, nuevos fármacos Para el tratamiento de dos enfermedades tropicales Que son la leishmaniasis y la enfermedad de chaga Estas enfermedades están ambas causadas por diferentes parásitos Pero estos parásitos se engloban dentro de la misma familia O sea, tienen muchas cosas en común Entonces hace falta nuevos fármacos para usar combinaciones o en solitario Que maten de verdad a estos parásitos Porque los parásitos evolucionan muy rápido Y van generando resistencias a los que hay en el mercado Judith Esteves investiga dos enfermedades que tienen especial incidencia en países tropicales El virus Zika y la enfermedad de William Barré A través del análisis de proteínas busca una vacuna profiláctica contra el virus Zika También investiga nuevas formas de diagnosticar esta patología Es muy costosa la estrategia que se aplica no solo a nivel nacional sino a nivel mundial Requiere cada reacción pues son cientos de euros Y el material que se emplea pues está limitado a países desarrollados Además de los equipos que también necesitan pues evidentemente conexión a la electricidad Necesitan de un personal cualificado Nuestro proyecto Zika 6 pues intenta generar herramientas que ayuden a ese diagnóstico Y además a abaratar Abaratar en coste y en tiempo Ofrecer una alternativa diferente Que sea muy barata y que pueda de hecho llegar a países subdesarrollados Que no necesite electricidad Y que apenas una en una hora Simplemente por el cambio de color de una sustancia, de un líquido Podamos diagnosticar el Zika de esa manera Desde su laboratorio de la Universidad de La Laguna Inés Sifawi investiga un tratamiento para curar la queratitis causada por el parásito cantamoeva Una grave enfermedad muy difícil de diagnosticar que puede producir ceguera Te das la infección y se come la célula de la córnea Es bastante fuerte Tiene una forma que es muy resistente Y hasta ahora no tenemos como solución de mantenimiento Que está muy efectivo o 100% efectivo frente a este parásito La lentilla de contacto que la ponemos con el microscopio Para ver si tenemos el parásito o no Después aislamo el parásito, lo identificamos Y saber si está... A qué droga es sensible para tratar al paciente Esa será como una investigación más aplicada con el oftalmólogo Para tener un feedback también nosotros Iván Padrón lidera el proyecto CECNI Utiliza técnicas de estimulación magnética y eléctrica Para tratar a pacientes afectados por depresión O que hayan perdido el habla tras un accidente cerebrovascular Como un ictus Con los avances de su investigación Los pacientes pueden recuperarse Gracias a la estimulación cerebral no invasiva Utilizamos una serie de herramientas que nos permiten Poder localizar de forma precisa Donde están las zonas que están, en este caso, hipoactivadas Entonces para ello utilizamos unos equipos de neuronavegación Que nos permiten poder desplazarnos Navegar por la cabeza del paciente Para localizar de forma milimétrica Cuál es la posición en la que se encuentra más hipoactivado Estamos obteniendo una respuesta favorable En pacientes resistentes a fármacos Estamos hablando de pacientes que a lo mejor llevan 15 años Sin poder tener la cura para la depresión Y con una intervención que a lo mejor oscila eso Entre dos semanas Y a lo mejor puede llegar a alargarse hasta las ocho semanas Prácticamente entre el 60 y el 70% de los pacientes Llegan a recuperarse La investigadora Tasmania del Pino Trabaja para aumentar la efectividad de los tratamientos contra la depresión También con el apoyo de un contrato Agustín de Betancur Uno de cada dos pacientes abandona de manera prematura Su tratamiento farmacológico Con las consecuencias derivadas de ese abandono Nos encontramos a pacientes que tienen una mayor probabilidad de recurrencia y de recaídas Una mayor sintomatología E incluso mayor probabilidad de hospitalizaciones De visitas a emergencias Hemos ido desarrollando una serie de intervenciones Que además se han adaptado al contexto español A nuestro contexto Evaluando también las barreras y los facilitadores A la implementación de este tipo de intervenciones Y por último tenemos una última etapa En la que hacemos un pilotaje A través de un ensayo clínico de esas intervenciones Para poder, como hemos dicho, demostrar que estas nuevas intervenciones Vienen a generar más salud en los pacientes depresivos Pero también un ahorro para los servicios sanitarios que lo adquieran Julián Dampouret lidera el proyecto Neurotag Que tiene como objetivo crear nuevas estrategias terapéuticas Para dejar de fumar Basándose en los mecanismos cerebrales Que regulan el sistema de la recompensa Y el de inhibición del comportamiento habitual El fumador, al menos una vez en su vida Va a intentar parar de fumar Pero sin ayuda Sabemos que el 90% de ellos Va a recaer Y retomar el cigarrillo Entonces lo que proponemos nosotros Son métodos neurocientíficos Para primero Diagnosticar la fuerza de adicción De la persona Y pronosticar su tasa de éxito Para dejar de fumar Vamos a proponer dos tipos de terapias Que son totalmente nuevas en este campo La electroestimulación cerebral Directa Que consiste en modular la actividad cerebral directamente De la persona Y la otra estrategia terapéutica Y la otra estrategia terapéutica Es el neurofeedback Neurofeedback Significa retroalimentar La actividad cerebral del paciente De manera visual y en tiempo real La investigadora Silvia Velázquez Ha desarrollado un modelo científico innovador Para ayudar a otros laboratorios A encontrar un tratamiento Que frene el síndrome metabólico Un grave problema de salud a nivel mundial Es necesario buscar fármacos Que puedan combatir dicha enfermedad Ya que no solo es un problema de salud Sino que este tipo de síndrome Padecer este tipo de síndrome Nos puede llevar a desarrollar Otras patologías mucho más complicadas Por supuesto Enfermedad cardiovascular Nos puede dar un infarto Diabetes tipo 2 O por ejemplo Algunos tipos de cáncer Nosotros no buscamos el fármaco Sino que ponemos a disposición De distintos grupos de investigación Que desarrollan moléculas Con posible potencial terapéutico Y posible potencial de tratamiento Así como farmacéutica Pues poderlo testar en un modelo in vivo Fernando Lobo lidera otro proyecto innovador Del programa Agustín de Betancur En su laboratorio fabrica compuestos De alto valor añadido Dirigidos a empresas farmacéuticas Cosméticas, agroalimentarias Y biotecnológicas Desarrollando nuevos reactivos químicos Y ácidos grasos En este proyecto lo que hacemos Es colaborar con distintos investigadores De biólogos físicos De la Universidad de La Laguna Y de aquí del CSIC Para desarrollar la síntesis De una serie de productos Que pueden tener interés comercial Productos que son biológicamente activos Que pueden servir como fármacos Que pueden servir como material diagnóstico Como material cosmético Y eso es lo interesante de este proyecto Que no solo queremos desarrollar los productos Productos que ya pueden estar Prácticamente desarrollados Por grupos de investigación de Canarias Sino que además queremos darles Una salida comercial Con el fin de que lleguen a la sociedad Tecnología astrofísica Utilizada en el área médica Este proyecto está liderado Por la investigadora Natalia Arteaga A través de sensores de temperatura Que trabajan el infrarrojo térmico Y las microondas Ha desarrollado un sistema Que permite monitorizar Los pies de pacientes diabéticos Para prevenir la aparición de úlceras Y evitar la amputación De las extremidades inferiores Lo que intentamos es Monitorizar la temperatura De la superficie del pie Para comprobar si hay algún patrón Que nos indique Si hay una anomalía O si se está produciendo Una úlcera de pie Entonces cada paciente En su casa Con una aplicación fácil de usar Con dispositivos de bajo coste Y no invasivo Que es lo más importante Podría monitorizar su propio pie Tomarse imágenes Y nosotros definiríamos Biomarcadores de esa imagen Que nos indiquen Donde hay una anomalía Francisco Marcano Utiliza la luz infrarroja Para analizar los tejidos Y su funcionamiento Se trata de un método Diagnóstico no invasivo Que permitiría detectar Tumores o problemas De vascularización De las extremidades Este tipo de técnicas Este tipo de técnicas Se puede utilizar Tanto para hacer exploración De condiciones Fisiológicas normales Como puede ser Ver cuál es el funcionamiento De áreas del cerebro Qué áreas consumen Más o menos oxígeno Ver el nivel de oxigenación Del tejido muscular No solamente a través de un solo Lo que llamamos un solo canal Sino resuelto en el espacio Es decir, podemos ver Áreas específicas del tejido Cuáles están consumiendo O cuáles no Y también podría ser utilizado Para lo que es La exploración De condiciones ya patológicas Donde podemos A través de ciertos marcadores De consumo específico En el tejido Sospechar de la presencia O no de tumores O ciertas patologías Que vayan en curso Todos estos proyectos Participan además En la iniciativa SPIN-UP Una actuación desarrollada Por la Fundación General De la Universidad de La Laguna Y financiada por el Cabildo de Tenerife A través del programa Tenerife Innova 2016-2021 Que pretende apoyar La transferencia De los proyectos desarrollados Por la Universidad de La Laguna El IACETEC Y el IPNA-SESIC Financiados por el Cabildo de Tenerife A través de contratos De investigación Capacitación Y apoyo a la transferencia El programa Agustín de Betancur Es un programa Bastante importante Para poder No solamente Desarrollar tecnología Que se necesita Recursos para ellos Sino para mantener Todo ese recurso humano Que es fundamental Aquí Mantenerlo dentro De nuestras islas Y que no Migren a otras partes Y que ese conocimiento Pues Básicamente se pierda Para nuestro Entorno local Social Esta apuesta Del Cabildo Por sacar estos contratos Para investigadores Enfocados además A sacar cosas Al mercado De transferencia Yo creo que es bastante importante Es una apuesta Bastante fuerte Pero que seguramente Va a tener su fruto Este programa El programa Agustín de Betancur Es un programa Bastante interesante Para traer talento A la isla Talento que no solo Quiera investigar Sino Que también tenga la misión De querer llevar Esta investigación A la sociedad Me parece que sería Muy interesante Para la isla Que se siga Invirtiendo En investigación No solo en investigación Básica Sino también En investigación Que pueda Llegar a la sociedad Es una manera De adentrar Un poquito De Abrir la vía De La participación Del investigador En la empresa Yo creo que Agradecemos todos Esa posibilidad Una buena oportunidad Para Proseguir en nuestra Carrera científica Con nuestra carrera Investigadora En esta ocasión Pues Siendo responsables Directos Responsables Principales De un proyecto De investigación Lo que nos ha Posibilitado Es Intentar Favorecer Una traslación De nuestros conocimientos Una transferencia De los conocimientos A la sociedad Para intentar Mejorar Pues el bienestar Social Y sanitario K-Electrónica Tu tienda De mundo 3D Y robótica Tipo Arduino Patrocina este programa Arona se prepara Para convertirse En una Smart City Ya ha comenzado El programa Arona Crea Que ofrece Formación De electrónica Y robótica Educativa A los jóvenes Del municipio El objetivo Es dotar A los jóvenes De conocimientos En aplicaciones Tecnológicas Y soluciones Innovadoras Para hacerlos Más competitivos Y abrirles Oportunidades De trabajo En empresas Del sector Digital Y de las Nuevas Tecnologías Arona Crea Arona Crea Es una iniciativa Del Ayuntamiento De Arona A través De la Concejalía De Juventud Con la Colaboración De la Empresa K-Electrónica Una de las Acciones Fundamentales Que a través Del área De juventud Hemos puesto Mucho acento Y sobre todo Mucho entusiasmo Hablar De electrónica Hablar De robótica Pero también Hablar De talento Y en Arona Hay mucho talento Un proyecto Que está hecho Desde las personas Con las personas Para un municipio Y que nosotros Queremos Que esas iniciativas Las podamos plasmar En cualquier acción Institucional Que hagamos Y fundamentalmente Con la inversión Que hemos recibido También del Estado Y este Ayuntamiento Vamos a hacer posible Muchas de estas iniciativas Con todos estos Grandes profesionales Que en un futuro Marcarán un antes Y un después En este municipio El programa Arona Crea Está compuesto Por 15 módulos Formativos Completamente gratuitos Que se impartirán Entre los meses De abril y noviembre De 2019 La formación Es eminentemente práctica Y se impartirá En un laboratorio Instalado En el Centro Cívico De Cabo Blanco Son módulos De tres horas Que empiezan ahora El 2 de abril Y terminan En noviembre Son módulos Independientes No necesariamente Para ir Al último módulo Tienes que pasar por todos Si no puedes ir Al 7 Al 14 Al módulo que quieras Que en todos Te vamos a garantizar Que vas a aprender Y vas a salir Muy satisfecho Estos cursos Son solicitados Por los propios jóvenes Y las propias jóvenes Del municipio Con lo cual Nosotros no estamos Inventando nada Nosotros como concejalía Y como ayuntamiento De administración Le damos todas las herramientas Que tenemos a los jóvenes Que nos han solicitado Estos cursos No solamente como talento Sino también como salida profesional Porque no sabemos Todos decimos siempre Que los jóvenes Son el futuro Y yo lo que considero Es que son el presente Con lo cual Tenemos que darle Las herramientas Desde la actualidad Desde ya mismo Para que se formen En lo que verdaderamente quieren Y si encima Nos dan soluciones A los problemas De movilidad De sostenibilidad De robótica De movilidad Que existe en este municipio Pues muchísimo mejor Veo que la gente Está muy ilusionada Que tiene muchísimas ganas Y que bueno Que esto promete Aquí se ve que hay Una fábrica Una fábrica de ideas Y que seguramente Arona va a ser No solamente inteligente Sino muy inteligente Arona Crea Se pone en marcha En un momento crucial En el que el gobierno Del estado Y el patronato De turismo de Arona Van a invertir Más de 5 millones De euros Para convertir A Arona En un destino turístico Interconectado Y digitalizado En una Smart City El objetivo De Arona Crea Es dar ideas A las personas Con riesgo De exclusión Social Ya sea por Resintitulados Para larga duración Y hemos planteado Un reto El reto en este caso Es crear A Arona Una Smart City Una ciudad inteligente La Smart City Que parece que es una palabra Para que todo se nos llena la boca Pero no sabemos a veces Qué es lo que es Y estamos hablando De un destino Que sea sostenible Y sobre todo Que sea un destino puntero Puntero en temas Como la robótica Y es justamente Lo que vamos a hacer hoy Problemas para la movilidad Problemas que tenemos Que afrontar Desde la sensorización De aparcamientos De buscar un lugar O buscar Saber Qué temperatura tenemos Para lograr ser Una Smart City Es necesario también Personal cualificado Para desarrollar Los proyectos tecnológicos Que se van a llevar a cabo Los asistentes A los módulos De Arona Crea Recibirán formación Para contribuir A la modernización Del municipio En el primer taller Celebrado el 2 de abril Han iniciado su formación En robótica de Arduino En mi opinión El tema de los sensores De Arduino Tiene muchas utilidades No solamente En el tema De control Del medio ambiente Sino en otros Muchos factores Porque son Tienen muchos usos Y un mismo sensor No solamente te sirve Para un determinado uso Sino que tú lo puedes adaptar A tus necesidades Y así Ir desarrollando Poco a poco Grandes proyectos El Ayuntamiento De Arona Propone a los asistentes A este programa Que desarrollen Soluciones tecnológicas Para implantar En la Smart City Como aplicaciones Para móviles Para buscar aparcamiento De forma digital Sensores que permitan Medir los rayos Ultravioletas Y la polución O crear semáforos Inteligentes En el programa Arona Crea Con el apoyo De sus profesores Buscan fórmulas Para llevar a cabo Estas ideas La distancia Puede ser en centímetros Y puede estar muy lejos Muy cerca A media altura Entonces eso tiene que ser Siempre una señal anológica Entonces el arduino Está preparado Para tratar Todo tipo de señales En lugar de Activar el semáforo La barrera de acceso Podríamos Activar un zumbador ¿Vale? Y a medida que la distancia Fuera más pequeña El zumbador Los intervalos Fuera más seguidos ¿Vale? De forma que sería Un sensor de aparcamiento Normal y corriente Un pi 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 Vale Bueno pues Esto se extrapola directamente Al proyecto final De Smart City ¿Vale? Nosotros La idea es En lugar de que Este sensor de aparcamiento Esté colocado directamente En el coche Que es lo que pasa Ahora mismo es Colocarlo en el aparcamiento Este es el Pequeño dispositivo Que he ido desarrollando A lo largo de este tiempo Aquí podemos ver Dos de los sensores Ultravioleta Sensor de temperatura y humedad Y por este lado Tenemos el sensor De calidad del aire Y el micrófono También aparte Tenemos la La LCD Para que nos dé La información Del momento Y unos pequeños LED Que nos avisan Si superamos Un determinado rango Que previamente Ya hemos regulado Los asistentes Valoran positivamente La formación Recibida en el programa Arona Crea Yo creo Que el futuro Se va a basar En esta tecnología Debido a que La mayor parte Está siendo robotizada O sea Dentro de poco Los camareros A lo mejor serán Máquinas Que te den la comida Te la ofrezcan Y hasta la lleguen A preparar O sea Yo creo que básicamente El futuro Se va a basar en esto Lo veo como un taller Bastante interesante Donde ya aprendes Aparte de Aprendes funcionalidades Un poco de De la parte teórica Y como funciona Muchas de las herramientas Que muchas veces Ves a nivel digital Pues Se ve una parte práctica De lo mismo Y la funcionalidad De la misma En la vida cotidiana Es decir Ya empiezas a ver sensores Para que sirve Cada uno de los sensores Lo que es una resistencia Incluso conceptos Bastante teóricos Pues le das una visión Un poco Un poco más práctica Por ejemplo Que si la ley León Que si Lo que es la intensidad Lo que es el voltaje Entonces Bastante práctico Y bastante interesante Arona Hace una buena propuesta Porque Yo creo que la tecnología Beneficia bastante más Al turismo En zonas pobladas Como Arona Ya que Tiene más facilidad Por ejemplo Para su idioma Por ejemplo Una alemana A lo mejor viene Y no entiende Pero gracias a la tecnología Puede traducir Las palabras de aquí A su idioma Y organizarse mejor Una iniciativa Bastante Bastante bonita Principalmente Porque está enfocada Al ámbito juvenil Que son ellos Básicamente Los que El día de mañana Van a tomar las decisiones El programa Arona Crea Va a permitir A los jóvenes Del municipio Tener nuevas oportunidades De trabajo En el sector De las nuevas tecnologías Un sector creciente Con clara proyección De futuro Y que va a contribuir A diversificar La economía De Arona Proyecto Antares Patrocina Este programa Canarias 2.0 Canarias 2.0 Canarias 2.0 Toda esta información Y mucho más A través de nuestra página web Y nuestras redes sociales Contemporadas Y que Se la Unión Quatro Chir